Se aproxima el gran día, los días 3 y 4 de agosto, en un evento, digamos, bastante grosso, en donde vamos a pintar la ciudad de blanco, ya que esperamos más o menos unos 300 participantes y bueno, va a ser un espectáculo y un movimiento como realmente nunca se hicieron acá en la ciudad. Este año se hicieron tres zonas, designaron la zona de Córdoba, donde se hizo el mismo evento en la ciudad de Las Varillas, en el mes de abril, después tocó la provincia de Buenos Aires y ahora nos toca a nosotros los días 3 y 4 de agosto. Un encuentro nacional que por primera vez se va a hacer en la ciudad, ¿no? Sí, en la ciudad sí, un encuentro nacional donde se van a editar seminarios y también algo muy importante que no se festejó nunca, creo, fuera de la ciudad de Córdoba, que es el cumpleaños del maestro Millasato. Y bueno, designaron la ciudad de San Carlos, así que estamos muy contentos, muy orgullosos y ansiosos, ¿no es cierto?, para que llegue el día. Se selecciona la ciudad de San Carlos por distintas cuestiones, ¿no? No solamente por la cuestión geográfica que es estratégica, sino también por el gran trabajo que vienen realizando. Sí, bueno, la verdad que ellos siempre ponderan el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Esto, bueno, también quiero destacar los compañeros, compañeros de la ciudad de Santa Fe, que incluso lo tengo acá al lado, Marcelo Ordóñez, un gran compañero, un gran colaborador. Y bueno, a través del conjunto de trabajo se logran cosas muy importantes. Y bueno, ellos, o sea, vieron que las cosas se vienen haciendo bien y, bueno, apuntaron acá. Bien, Jorge, ¿para quién está destinado este encuentro? ¿Y a quiénes esperan justamente recibir el 3 y 4 a O? Bueno, Meli, está para todos los alumnos e instructores de la escuela Millasato. Y bueno, en especial, por supuesto, la llegada del maestro Millasato. Y así que, bueno, es lo que más estamos esperando. Y junto con el gobierno de la ciudad de San Carlos, ya que el gobierno de San Carlos ha hecho un aporte, pero más que considerable, para poder realizar este evento. Así que estamos muy, pero muy agradecidos, porque se estaba poniendo, digamos, un poquito pesado, ya que los costos son muy elevados en todo lo que hace al entorno de este evento. Muy bien, siempre se necesita acoplar, ¿no?, distintos elementos, distintas cuestiones, ¿no?, para que estos eventos puedan llegar y desarrollarse en una ciudad como la NUE? Sí, por supuesto, Meli, son muchas cosas, muchas cosas a tener en cuenta. Y bueno, realmente los chicos y la gente, los compañeros, han trabajado muchísimo. Así que, bueno, tenemos todos, todos ya realmente, como quien dice, finiquitado y estamos esperando el día. Faltan algunos días, ¿no?, para el 3 y el 4, pero tienen un poco el diagrama de cómo se van a ir desarrollando las actividades, o eso se va a estar dando algunos días previos. Sí, bueno, vamos a hacer un comentario de cómo va a ser el desarrollo. El día sábado, al mediodía, esperamos la llegada del maestro Millasato con la delegación de la ciudad de Córdoba, donde se va a realizar una conferencia de prensa, después el almuerzo, y a las 14 horas arrancan las acreditaciones, y a las 16 comienza el primer seminario. Y estimamos terminar más o menos a las 20 y 30, para luego tener ya todo acomodado para la cena y el festejo del cumpleaños de Sensei. Este es un dato muy importante, ¿no?, porque hablábamos fuera de cámara, que Sensei nunca había festejado o celebrado su cumpleaños dentro de lo que es su ámbito en Córdoba, y que también puedan celebrarlo aquí en San Carlos, para ustedes también debe ser muy importante. Sí, realmente sí, Meli, la verdad que nos sorprendió cuando designaron esta zona, porque, bueno, en realidad el cumpleaños del maestro Millasato es el 29 de julio, así que está justo ahí, bien fresquito, y bueno, realmente estamos muy, muy orgullosos de que hayan elegido nuestra ciudad. Bien, las actividades después continúan el domingo. Continúan el domingo, a las 9 horas arranca el seminario, y más o menos estaría terminando a las 12 horas, como para las 2 y 30, hacer un lunch, y bueno, ya como despedida, ¿no es cierto?, de todo el evento.